¡Gracias! 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 ¿Estás en la Ciudad de México? Muchas, ¡muchas gracias! ¡Qué emocionante estar en esta escena ya... ...con un público tan bonito como todos ustedes... ¡Gracias! ¡endencio, un gran aplauso! ¡Que se escuchen! Me hacen sentir que, en los gestos 17 años que pasaron, de la última vez que estuve parece que el tiempo no hubiera pasado y se los agradezco infinitamente muchas gracias a todos por haberme invitado a todos mis compañeros este elenco maravilloso que está arriba de este escenario compartiendo y así vamos cantar a todos nosotros